de temporadas, siempre se le recordará por aquella pareja que formaban los dos Davies en India. Siete. Es curioso porque en las últimas temporadas Chicago no hace nada más que incorporar. Ay, qué tiro, qué tiro de Adrian Griffith. Sí, sí, alguien tocó el balón, ¿no? O lo taponaron porque se quedó muy corto. Pues los dos sobre el parque. Esa fue el despiste anterior de Chicago y esa canasta fácil de Caron Butler. Qué pase más bueno ese también de Kobe Bryant. Están ocho puntos y en cinco rebotes. Está mal. Bueno, que ganas primer tiempo. Recupera ahí con suerte. Lakers, Kobe Bryant. Al que defiende, no, Zioni. Ha dejado solo a Butler, Caron Butler. Sí, porque yo insisto que este jugador cuando acabe de progresar del todo va a ser un hombre muy importante en la liga. Muy buen partido lleva. En el Kai Zaragoza. Sí. Nos colta, ¿no? Hitos en la misma posición. En ese dúo que abrió entre los mejores de la liga. En cuanto explote en la notación. Llegó catalogado a la liga como base no puro porque jugaba muy a menudo como escolta. Está dominando el equipo local claramente en esa faceta, en la del rebote. Otra asistencia. El propio Chris Min, Caron Butler. La Marodon está a un nivel superior en teoría. Hoy no, pero en términos generales hablando. Y yo creo que también con un margen todavía para seguir creciendo. Recibe la Marodon. Butler lanza de dos. Canasta. Cuatro de posesión va a tener que lanzar a lo que salga porque va a sonar la bocina. Si no, Kobe lanza. Y es un tan encima en el avión de los que van por encima.